Buenos días, buenos días Estamos aquí preparando Una salsita Una salsita para Para el almuerzo Estamos aquí tomando El chile, el tomatito Para que se hagan una salsita Para el almuerzo Vamos a comer puro chile Ya se acabó la despensa Pues aquí ya tenemos los tomatitos Los chilitos ya están casi Por Acá están asaditos Una salsita Y para Una tortillita con chile Quitarle los Los rabitos Que se haga la salsa Una salsita muy cojeteada Muy cojeteada Este picosita Recoce Lo voy a echar así Miren Ahí voy Eran primero los chiles molidos Pero ya los revolví todos Aquí Muchitos de temas Es lo bonito Acá del campo Si no tienes Algo Que sea puro chile Una tortilla caliente Y nomás Le echamos una poca de sal Que no esté tan desabrida Y nomás Las tortillas calientitas Unas tortillas Tienen Las bracitas Porque si no Nos moremos de hambre Aquí Y le voy a hacer Una poca de sal A la salsita Una cucharita Unas tortillas Aquí calentadas En las bracitas Y viene Las tortillas calientitas Unas tortillas Unas tortillas Unas tortillas En las bracitas Porque si no Nos moremos de hambre Aquí Y le voy a hacer Una poca de sal A la salsita Una cucharita Una cucharita Y nomás Unas tortillitas Aquí calentadas En las bracitas Y viene Así es Amigos Aquí En el campo Aquí Se la pasa Uno muy bien Y nomás Calentaron Las tortillas Si les gustan Mis videos Suscríbanse A mi canal Para llevarles Un poquito Más de videos Mejor es Ir mejorando Mis videos Echarle ganas Por lo pronto Ya aquí está La salsa Están calentándome Ya Ya Ahí está Miren Así Un taquito De salsita Y nomás Bien El almuerzo El almuerzo de ahorita La salsa Ya la comida A vosotros Contamos La gente De chile No hay más Un choco De chile Otro Chaquito Bien El almuerzo De hoy El primero es Así la vida Del campo Amigos No hay otra cosa De comer Más que Puro chile Si no hay chile Nos aguantamos Bueno Nos vemos en un Próximo día Saludos a todos Ay C'est C'est